¿Cómo pedirle a algún hombre que está enamorado? Cuidadito con pedirle a un hombre de clase media. Ay, mi amor, quiero esto. Como mendigando. El hombre que te da es el que vos le pedís firme. Quiero un televisor. Ok, te lo puedo dar para tal día. Vos le vas a recordar fechas antes, 10 días antes, 15 días antes. Faltan 15 días para tener mi televisor. Ejemplo. Si llega el día y él no te cumple lo que te prometió, vos de inmediato cambiás con él. Y te portás fría. No te cumplió la palabra. Vos le suspendeis todas las garantías. Y si todavía no es marido tuyo, ni esposo tuyo, lo bloqueás de todo. Y te vas a acordar de mí. Se va a parecer con lo que te ofreció. Pero la mujer que le da y le da... Mi hermano, te va a mentir a que el hombre te va a dar si vos no pedís nada. No, la mujer que no pide nada se queda mamando y loca. Nunca en la vida. Es la mujer que usa para ahorrar, para darle a otra que sí pide firmemente y suspende a garantía. Esas sí le dan. Por favor. ¡Gracias!